Bueno, vamos a empezar este repaso de tercero de ESO con los números racionales y su simplificación. Si tenemos una fracción como esta, 150 partido 60, el primer paso para simplificarla es factorizar tanto numerador como denominador. 150 como termina en cero, quiere decir que siempre va a ser divisible por 2 y por 5, que 2 por 5 es 10. Y luego me queda 15. 15 es divisible entre 3, me queda 5. Por tanto, 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y luego tengo el 60, que también tiene un cero al final. 2, 5, me queda 6, 2, 3, 3, 1. Entonces 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Escribo la factorización de los números, 2 por 3 por 5 al cuadrado y 2 al cuadrado por 3 por 5 y simplifico. Vamos a ver. Para simplificar esto hay que tener en cuenta los factores del numerador y los del denominador. Si pongo esto desarrollado por completo, puedo ver cómo se puede simplificar. 2 entre 2, cuidado, se simplifica, no se va. Es importante el lenguaje. 2 entre 2 es 1, se simplifica. 3 entre 3 es 1, se simplifica. Y 5 entre 5 es 1, se simplifica. Y arriba queda un 5 y abajo un 2, que es lo que pondría aquí. Otras maneras de hacerlo son las siguientes. Restar los exponentes. El exponente de este 2 es un 1 y el exponente de este es un 2. Como este es mayor que este, queda un 2 abajo, como vemos. 1 se simplifica un 1 de aquí y queda 1 abajo. Cuidado porque es un error muy común poner que el 2 que queda es arriba. No. Este 3 se simplifica con este 3 y dos 5 que hay aquí. Con un 5 que hay aquí se simplifica 1 y queda el 5 arriba. La otra manera de simplificarlo sería ir buscando en cada paso una simplificación. Por ejemplo, 10 entre 10 me quedaría 5 entre 6. Entre 2 no son divisibles, entre 3 sí y me queda 5 medios. Esta ha sido más rápida que esta, pero también depende de los números y si nos damos cuenta de que números son divisibles. Estos es más largo, pero te asegura que lo vas a hacer bien. Otra. Como siempre decimos, lo único importante es el esfuerzo. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Repetir, repetir, repetir hasta que dominemos lo que queremos aprender. Esto vale para estudiar, pero también para cualquier otra cosa. Vamos a simplificar, 252 entre 120. Podemos hacerlo de la primera manera, que sería dividir entre 2, porque los dos son divisibles entre 2. Abajo me queda 60 y arriba 126. ¿Qué pasa? Que si no soy rápido operando, a lo mejor tengo que dividir 252 entre 2 y ya tardo más que de la otra manera. Entre 2, 30 y 63. Esto ya no es divisible entre 2, entre 3 sí, 10 y 21. Y ya no es divisible entre ninguno más que sea común. De la otra manera, factorizo, 252 entre 226, entre 2, 63, entre 3, 21, entre 3, 7, entre 7, 1. Y 120 es el truquito del 0, 2 y 5 y me queda 12, entre 2, 6, entre 2, 3 y entre 3, 1. Entonces, si escribo los números factorizados, me quedaría 252 entre 120, que sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7 partido 2 al cubo por 3 por 5. Por 3 por 5. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado con 2 al cubo, queda un 2 abajo. 3 al cuadrado con 3, queda un 3 arriba. Y el 7 y el 5 no se pueden simplificar. Efectivamente, queda 21 partido 10, que es lo mismo que he hecho antes. Seguimos. Dar cera, pulir cera. Se tarda más en pensar que hay que hacer algo que en realmente hacerlo. Así que mejor no pensar y ponerse a la tarea. Y ya está. 504 con 126. Ya son números más grandecitos. Yo voy a factorizar. Entre 2, 252. Entre 2, 126. Entre 2, 63. 63 entre 3, 21. 21 entre 3, 7. 7 entre 7, 1. 126 es divisible entre 2. Lo tenemos aquí. ¡Ja, ja! Ah, entonces es muy fácil porque me queda 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7, partido 126. La factorización es 2 por 3 al cuadrado por 7. El 3 al cuadrado, se simplifica un 3 al cuadrado, 7 con 7, queda 2 al cubo entre 2, que es 2 al cuadrado, que es 4. Y vamos a terminar, uno más. Uno más, que es 156 partido 630. 156, lo vamos a factorizar entre 2, 78 entre 2, 39 entre 3, 13 y entre 13, que es primo 1. Y 630, es muy fácil porque el 10 es un 2 y un 5, nos queda 63, que es 7 por 9, entre 3, 21, entre 3, 7, entre 7, 1. Entonces nos queda 2 al cuadrado por 3 por 13, partido 2 por 3 al cuadrado por 5 y por 7. Ojo, 2 al cuadrado por 2, queda un 2 arriba, 3 con 3 al cuadrado, queda un 3 abajo, 13 arriba y abajo 5 y 7, que no se pueden simplificar. Quedaría 26 partido de 105. ¿Vale? Así es como se factorizan números de la forma más óptima que hay. Como os digo siempre, practicar, 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 practicar. Así es como se factorizan números de la forma más óptima que hay. Gracias.